Tu recuerdo está presente aquí en mi corazón Eres la causa antes de que ya no haya dolor Siento que te amo cada vez más Eres una de pocas cosas que no voy a olvidar Eres lo más especial, eres mi narcótico Eres la musia de este multico, eres mi parís afrodisíaco Eres lo que ando buscando, eres mi mundo entero Me dejas mudo con tus besos, tan sinceros Aún recuerdo este triste mes de enero Cuando nos peleamos por esos feos momentos Pero a pesar de todo no te dejé de amar Todo fue difícil pero ya todo quedó atrás Te necesito a mi lado, eso lo sabes bien Eres la medicina con la cual yo estoy bien Y a pesar de todo tu recuerdo es tan mágico Que no me deja más por decir que Tú eres mi narcótico, eres lo que necesito Eres la que me hace sentir bien en momentos tan fríos Tú eres mi narcótico, eres por lo cual yo vivo El doctor me rece todo, si es de tu amor bendito Solamente pido un beso y con eso me basta Una relación eterna y tu belleza y tu amor Me sacia, es lo mejor que he sentido Y a pesar de todo ya me acostumbré a tu compañía Tú eres mi novia y mi mejor amiga Con la cual me desenvuelvo en momentos de fraldad y de agonía Tú eres mi soporte como un viejito su bastón Si algún día te alejas, te llevarás mi corazón Tú eres mi cimiento, mi columna vertebral Eres todo lo que tengo y todo siempre es muy genial A tu lado, niña, todo es especial Si algo he cumplido es que de tu vida no me voy a alejar Tú eres mi narcótico, eres lo que necesito Eres la que me hace sentir bien en momentos tan fríos Tú eres mi narcótico, eres por lo cual yo vivo El doctor me recetó dosis de tu amor bendito Tú eres mi narcótico, eres lo que necesito Eres la que me hace sentir bien en momentos tan fríos Tú eres mi narcótico, eres por lo cual yo vivo El doctor me recetó dosis de tu amor bendito Hay muchas mujeres pero como tú, ni un clon Este amor florece como la temporada del ciclón Belleza pura nada más, la de mi mujer Le agradezco a Dios dejarme verte otra vez Y a pesar de tener momentos de inigualdad Tú eres la primera que yo amo de verdad Hasta en esos días grises y tan infelices Me emociona ver tu majestuosa mirada Y luego ya estamos felices La belleza encarnada en ti ya está Esto es algo muy esporádico A pesar de tener un año a tu lado Ya me acostumbré a tener y cualquier momento es tan Mágico y excéntrico que me gusta decir Tú eres mi narcótico, yo contigo quiero vivir I love you so much baby Narcótico You're my girl La cual quiero vivir You're my princess baby Narcótico Tú eres mi narcótico Eres lo que necesito Eres la que me hace sentir bien en momentos tan fríos Tú eres mi narcótico Eres por lo cual yo vivo El doctor me recetó dosis De tu amor bendito Tú eres mi narcótico Eres lo que necesito Eres la que me hace sentir bien en momentos tan fríos Tú eres mi narcótico Eres por lo cual yo vivo El doctor me recetó dosis De tu amor bendito Tú eres mi narcótico Eres lo que necesito Eres la que me hace sentir bien en momentos tan fríos Tú eres mi narcótico Eres por lo cual yo vivo El doctor me recetó dosis De tu amor bendito Tú eres mi narcótico Eres lo que necesito Eres la que me hace sentir bien en momentos tan fríos Tú eres mi narcótico Eres por lo cual yo vivo El doctor me recetó dosis De tu amor bendito Narcótico, narcótico, con la cual quiero vivir.